Mira lo que son estas cookies de avena vegana, sin azúcar, de mandarina y chocolate. En un bowl coloca 100 gramos de avena, 100 gramos de harina integral o la harina que utilices. Endulzante, el que uses, en mi caso 6 sobres de stevia. Bicarbonato, una pizca de sal, mezclas bien, en el medio agregas 3 cucharadas de aceite. Y ahora vienen los protagonistas, trozos de chocolate amargo y ralladura y jugo de mandarina. Vas mezclando, armás las cookies, llevas a horno 10 minutos, un lujo. Seguime para más recetas saludables como esta. ¡Gracias!